Sin un amor Sin un amor El alma muere de río Cantar Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me detengas de querer Te explico No me vayas a ganar Me olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor La vida no se llama recta Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere de río Cantar Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido No me vayas a ganar Me olvido Sin un amor Sin un amor El alma muere de río Cantar Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor Sin un amor